La que sí nos va a dar su brazo a torcer es la tiranía que mientras los jóvenes están muriendo de sobredosis, se inventa un congreso de la juventud donde todo está bien y lo fundamental es luchar contra el imperialismo y defender a la revolución. Ponte ahí, George, el congreso de la juventud de los comunistas cubanos. Tremendo swing, tremendo swing lo de los comuñangas. Dale, tíralo. Tuviste ahí el de la eso de pintura, échate para atrás para que veas el de la pintura. El comuñangas este, ¿se acuerdan? De la pintura, el rey de la pintura, el que le quitó la fábrica al otro y se hizo millonario con las vendiendo pinturas y amigos de Azcanet. Mírenlo ahí, va a parar el congreso de la juventud. Síguelo ahí. Pero los muchachos estos están, estos muchachos están. Y ya veían el spot, alrededor de 400 delegados y un centenar de invitados participarán en el decimosegundo congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba del 3 al 4 de abril en el Palacio de Convenciones de La Habana. La primera secretaria del Comité Nacional de la Organización Juvenil, Ailín Álvarez García, definió la magna cita como la reunión del comité de base de todos los militantes de Cuba. En conversación con Juventud Rebelde, Álvarez García dijo que lo más importante de este encuentro es el debate, llegar a consensos, definir objetivos que propicien transformar la organización en la próxima etapa de trabajo. Y dijo además que los delegados tienen la responsabilidad de llegar a sus organizaciones de base a compartir lo discutido en el Congreso. Entre las temáticas centrales de la cita estarán la participación de los jóvenes en la batalla económica, el funcionamiento orgánico, la política de cuadros y el trabajo político ideológico, así como la defensa de la patria y la atención a los jóvenes en el ámbito social. Ya pararon ahí. ¿Qué tienen? Batalla económica, político económico, defensa de la economía y atención a los jóvenes. ¿Cuántos problemas tiene un joven que la juventud ni habla de eso? Y claro, ese es el mundo paralelo. Esta es la fantasía y la realidad es la sobredosis. Este joven que vieron ahí está en una sobredosis de droga, pero hay otro joven en una sobredosis de promiscuidad y de fiesta con tres hijos ya, o regalando su trabajo, siendo freelance para el mundo porque no le pagan, como es lógico, no hay ningún tipo de competencia porque el de Cuba se ofrece, se regala porque es mercado, porque así lo tiene un país que esclaviza a sus habitantes, o muriéndose en el mar por escapar, o violado en la selva por hacer la travesía, o prometiendo amor y vendiendo su cuerpo a cambio de una visa. Esos problemas no hablan la juventud. Y ahora voy a tocar un tema que aunque lo quieren hacer sensible, para mí es de sentido común. He escuchado a los pizarreros, a los pizarreros, a los libreteros de la C40, porque están los que defendemos la C40 y la tenemos sabiendo sus males socialistas. Y reconociendo que fue la última constitución de la República y que hay que partir de ella, partir de ella para desmembrarle toda la surdera que tiene, llevarla casi a la de 1901, 1902, pero partiendo de la 40, porque fue la que se hizo en República. Si queremos regresar a la República, usted parte de donde empezaron las cosas mal y a partir de ahí corrige para que no pase más. Bueno, pero los libreteros, los pizarreros, los habladores, los que piensan que la tiranía se va a acabar con un libretazo de la C40, no hay otro barco de la C40 y se van a rendir los comunistas. Por ahí se han puesto a decir o lo he escuchado, me han mandado fragmentos de que si el Consejo para la Guerra fusila a los comunistas, pues será también condenado. Oigan esto, oigan la loquera de la gente, condenado por quién y combatido con quién y con qué. La tiranía está ahí, pero no es Concepega que dice muerte al comunismo. El comunismo es un cáncer y esto es una guerra. Y en la guerra, la única forma que usted tiene de permanecer vivo es rendirse y rendirse para un comunista entregar el carnet. Cuando pase lo que va a pasar en Cuba, porque va a pasar. ¿Cuándo y cómo? No lo sé. El comunista que no entregue el carnet y diga yo soy civil, tranquilo, yo me rindo. Eso es una guerra en la guerra. O usted levanta las manos o usted con un plomazo. Eso porque yo si no te veo las manos, te tengo que neutralizar porque no sé si estás armado. Y esa es la guerra. Y esa no es la guerra de ahora. Esa es la guerra de siempre. Y esa es la guerra justa cuando es un daño continuado, cuando no han dejado otra opción, cuando han matado a tanta gente por 65 años. Y estamos en guerra y lo tenemos claro. Y lo decimos con todas sus letras. Guerra contra el comunismo. Sin flojera y sin blandería. Ah, bueno, si usted dice que al que tenga las manos en los bolsillos no hay que meterle un plomazo en la cabeza y después averigua quién es en el medio de una guerra, pues vaya usted a hacer su guerra con su librito. Y mira a ver si usted somete al comunismo a un comunismo asesino, cruel y armado y sin ningún tipo de ética ni moral para usar las armas contra los indefensos, como lo ha hecho 65 años. Si usted lo va a combatir con un librito, no edúscate para que te convierta. Bueno, así piensas tú. Y si tú crees que va a ser así, sigue pizarreando, sigue aprendiéndote de memoria los artículos de la Constitución y sigue creyendo que con leerte la Constitución y recitarla de memoria vas a tumbar la tiranía. Pero cuando la tumbemos o cuando se tumbe, para no atribuirme ningún logro que no lo tengo, cuando se tumbe la tiranía al que lo tumbe, primero honor y gloria. Primero, porque fue el que lo tumbó o los que lo tumbaron. Y segundo, sus actuaciones dirán si se apoya o no, pero decir desde ahora que el que vaya a matar comunistas será condenado. ¿Condenado por qué? ¿Y con qué fuerza? ¿Condenado en un space? No, vamos a condenarlo en un space. Y aquí en este space resumimos que lo condenamos porque somos los lectores de la C40. Pues váyase a Frey Tusa, sigue haciendo space usted y escúchese usted solo. Si creen que eso a uno le puede dar algún tipo de validez o de seriedad. Una postura así. ¿Y qué es lo que va a hacer el C40? Y el yo, perdón, él se pega. ¿Y cuál es el plan de gobierno que se pega? En un ambiente así, imagínate usted, ¿qué seriedad puede tener una pregunta así? Ninguna. La respuesta tiene que ser tan poco seria como la pregunta. Pero esto es importante, porque con todos estos males que son el resultado de un comunismo, que sigamos recibiendo más ataques de los que se dicen anticomunistas que incluso de los mismos comunistas, pues entonces ya te va a ti diciendo con quién tú cuentas y con quién no. Y entonces ya empezamos a madurar y empezamos a dejar de pedirle a los demás que apoyen algo, algo que es público, algo que es notorio y algo que quien no se ha manifestado a favor sencillamente no quiere pertenecer. Pero cuando tú lo ignoras, entonces empieza a atacar porque es a la fuerza que hay que hacerlo con los demás. No, yo no tengo que hacer las cosas con nadie. Yo lo hago con quien está claro y con quien y con quien sabe lo que hay que hacer y con quien está haciendo lo que hay que hacer. Y no cuento con nadie más. ¿Con quién mejor que con Dios? ¿Por qué tengo que yo contar con algo más que no sea con Dios para ver si lo estoy haciendo bien o no? Pero se ha recibido más ataques fuera de Cuba y por los supuestos o por lo que o por lo que dicen querer lo mismo que nosotros que por los mismos comunistas. Eso es importante y es importante que lo tengan ahí para los que siguen con la tontería de que no, cuando nos unamos, ganamos. Bueno, si unirse es someterse a lo que tú crees que no funciona, pues entonces, bueno, pues yo al menos no me uniré nunca. Yo nunca me voy a unir con lo que yo creo que no funciona. ¡Gracias!